¿El gobierno federal o el de la Ciudad de México ha hablado, les ha preguntado cómo siguen? ¿Han tenido seguimientos de su vida o ya las mandaron al diablo? Del gobierno, absolutamente nada. Desde un principio se vio esto, hasta el día de hoy, como les dije al principio, el gobierno no me ha dado la cara, en mi particular. En mi caso, todos los gastos se han corrido por nuestra cuenta. No fue algo que nos apoyara, no fue algo que nos indemnizara, no fue algo que dijeran, aquí estamos para apoyarte. Sí, recibí una llamada de la jefa del gobierno, creo que cinco días después, para decirte, vamos a apoyarlos, vamos a dar hasta las últimas consecuencias. Y pues realmente sabemos que no, o sea, ¿dónde están? ¿Dónde están? O sea, realmente no han estado con nosotros, como te lo dije. Alejos de esto, en mi caso, me amenazaron, subieron con mi esposo, la misma. Es que si yo retiraba a mi esposo del hospital donde él estaba, no le iban a pagar, no le iban a operar, no le iban a atender, y pues la realidad es que tampoco lo atendieron. Esa fue la realidad, ¿no? Y no lo sacaste. Sí lo saqué, sí lo pude sacar, pero en el proceso en el que yo hice para deslindar al hospital, bueno, para la hoja del MP, para yo podérmelo llevar, cuando yo llego y entro con mi esposo, me dice él, ya no me quiero ir, y yo le pregunto al que por qué, o sea, pues yo ya había hablado con él, ya le había explicado, ya esto, ya teníamos todo, o sea, ya estaba inclusive la ambulancia abajo del hospital Balbuena, y van saliendo gente del gobierno, o sea, entraron sin mi consentimiento a verlo. Ya había entrado un jefe, este, personal, obviamente, del gobierno, que la jefa de gobierno, pues por lógica, mandó, porque la gente no está ahí porque, híjole, quiera ir a vernos o que nos quiera, o sea, no. La gente está ahí por algo, y subieron a decirle que si él salía no le iban a pagar, que si él salía no le iban a ayudar, que si él salía esto, cuando yo intento sacarlo, tenía gente del gobierno en, en, pues, hasta el tercer piso donde tenían a mi esposo, porque ni siquiera fue la atención especializada que él debió haber tenido desde un principio, lo tienen hasta el tercer piso, donde hay que dar toda una vuelta para un baño, no le dieron realmente, no tenía la supervisión de un especialista, más que solamente enfermeras, no había lavado de, de nada, o sea, no había nada. Entonces, cuando yo la intento sacar, intenta ponerme la gente del gobierno, trabas desde arriba con mi esposo, en el elevador, en la entrada, o sea, realmente fue, fue algo horrible, ¿no? Fue pelearnos, realmente pelearnos con el gobierno por, por intentar salvarle la pierna a mi esposo, porque realmente ella tenía una semana y él no lo habían operado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!